Oh Dios, tu amor es suficiente, yo sé Enaltecido para siempre, y tu nombre bendeciré Señor, soy tus manos y tus pies, haces que los cielos vean, tu poder yo quiero ver Abre las puertas de los cielos, oh Dios, venga a tu reino y muestra a todo el mundo Eres Rey, eres paz, y cantaré en espíritu y en la verdad, y te exaltaré Eres fiel de salvación, siempre fiel, el deseo de mi corazón, y te exaltaré Oh Dios, tu amor es suficiente, yo sé Enaltecido para siempre, y tu nombre bendeciré Oh Señor, soy tus manos y tus pies, haces que los cielos vean, tu poder yo quiero ver Oh Dios, abre las puertas de los cielos, oh Dios, venga a tu reino y muestra a todo el mundo Eres Rey, eres paz, y cantaré en espíritu y en la verdad, y te exaltaré Eres fiel de salvación, siempre fiel, el deseo de mi corazón, y te exaltaré Eres Rey, 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 Eres Rey, eres paz y cantaré En espíritu y en la verdad y te exaltaré Eres fiel, mi salvación, siempre fiel El deseo de mi corazón y te exaltaré Eres Rey, eres paz y cantaré En espíritu y en la verdad y te exaltaré Eres fiel, mi salvación, siempre fiel El deseo de mi corazón y te exaltaré Eres Rey, eres paz y cantaré Eres fiel, mi salvación, siempre fiel El deseo de mi corazón y te exaltaré El deseo de mi corazón y te exaltaré El deseo de mi corazón y te exaltaré El deseo de mi corazón y te exaltaré